30 y eso se pueden comprar. De vuelta, todavía no tuvo tanto ímpetu como esperaban en el comercio. Es una herramienta más para motivar el consumo, pero falta un poco más. Hay que ver si sigue adelante o no, pero hasta el 22 de diciembre está vigente. Está la posibilidad de robarlo por un mes más, pero bueno, todavía no se habló nada del tema. Hay que verlo si la Secretaría de Comercio se los destraba con las productoras. Tampoco por ahora hay tanto interés de los productores de que se siga incentivando, porque como decimos, tampoco está teniendo tanta repercusión. Muy bien, bueno, vamos a saludar a Carlos Acchetón y el presidente de la Federación Agraria Argentina. Carlos, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, Fernando? Bien, gracias por el contacto, Carlos. Bueno, segunda, como decimos nosotros, ¿no? Segunda temporada del dólar soja. Con un gobierno con mucha expectativa, tratando de conseguir dólares, como fue en la primera temporada del dólar soja, pero ahora reaparece de vuelta. ¿Esto acomoda o desarticula la situación del campo? Y la desequilibra. La desequilibra porque no todos tienen soja. Obviamente que si en el anterior había pocos productores pequeños y medianos que tuvieran, ahora van a tener menos. Lógico. Y desequilibra en los alquileres, desequilibra en los insumos para proteína cárnica. Seguramente que si la soja se eleva al precio, va a elevar el precio de los insumos. Y también eleva el precio de los insumos, de fertilizantes, de agroquímicos, para las economías regionales, que nada tienen que ver con esta situación. ¿Y cómo viene la temporada de soja? Y eso es un gran problema, porque estamos haciendo un parche para hoy y dejando un gran vacío para mañana, porque las expectativas no son las mejores. De primera, tanto maíz como soja, en todo el país estuvo complicado por la sequía. No sabemos cómo va a ir la campaña de segunda, ojalá que vaya bien, pero es toda una incertidumbre y estamos gastando las últimas reservas que nos quedan. Y Carlos, buen día. Gabriel Sibirat los saluda. ¿Cómo ven usted la situación donde el gobierno había dicho era por única vez lo de septiembre, el dólar soja 1, ahora vuelve a la necesidad de sacar el dólar soja 2? ¿Cómo afecta eso a la planificación que tiene también en la liquidación de las divisas? Porque claramente van especulando también los exportadores con esta posibilidad, ¿no? Sí, claramente en esta edición los grandes beneficiados son los exportadores, no el sector productivo. Y la verdad es que se está generando un desequilibrio muy fuerte, estamos haciendo un camino del revés, en donde al pequeño le hicieron liquidar en el primer semestre para bancar la energía y le han dado dos meses o dos planes de dólar soja a medida del grande, a medida del concentrador. Y a los pequeños, cuando nosotros pedimos que sacaran las primeras toneladas las retenciones, no las sacaron. Y hoy por hoy este dólar soja es lo mismo que si le sacaran las retenciones al sector concentrado, es lo mismo. La verdad es que es despropósito, ¿entendés? Se cortó el audio. Ah, tenemos algún problema. Carlos, tenemos algún problema con el audio, no sé si... Se mutió. Se mutió la computadora o algo pasó. A ver si... Ahora sí, ahora sí. Carlos, buen día. Yo te pregunto por las economías regionales, que más había prometido también un tipo de cambio diferencial para las economías regionales. Bueno, ahora se les daría un beneficio en el primer trimestre de 2023 con bajar retenciones. ¿Qué expectativa tienen al respecto? Lo que pasa es que las producciones de economías regionales han sido diezmadas casi todas con el efecto de las higías y las heladas. Si se le da algún beneficio, se le va a dar al sector industrial, al sector exportador industrial y no al sector productivo. Este beneficio, además, tengamos en cuenta que puede haber algo de vino o alguna fruta seca, pero no mucho más para exportar porque producto de toda esta inclemencia no hay producción. Entonces, lo que hay que hacer es llegarle con una inyección de estímulo al sector productivo porque tienen 18 meses para volver a trabajar. ¿De diálogo con el gobierno cambió respecto de la primera parte del gobierno? Y en esta última etapa el diálogo lo tenemos. El problema es que, por ejemplo, el viernes en la mañana se contactaron para que fuéramos al anuncio a la tarde, no para que debatiéramos si convenía o no tener un dólar soja. Y ahí empezamos a tener problemas. Ahí empezamos a tener problemas porque claramente el diálogo cuando es estéril o cuando hay una desconexión en piso por cuido. O sea, los necesitaban ahí como para avalar lo que iban a anunciar, pero no nos habían consultado sobre la conveniencia del anuncio. Y no, no sé si nos necesitaban ahí. Probablemente sí, pero claramente no nos habían consultado para hacer el anuncio. Gracias. Gracias. Gracias.